Estamos en julio 2003 en Santa María, estamos viendo una pastura, todavía no heló, la pastura nueva, sembrada por avión, dicantio con grama, la verdad que está impresionante, impresionante. Esto es la grama, esto es la grama, y el licantio, vamos a ver dónde está, y esto es el licantio que está acá abajo. Estos son. Impresionante, la verdad. Y termina ese, por si acaso nos quedamos sin sorgo de ese lado, tenemos el de allá para comer así. Por ahí, capaz que ni eso.